Oiga, ¿qué pasó con estos análisis? ¿Qué pasó? Igual, hacemos el llamado a la señora analista político, precisamente porque, sí me gustaría, mi querida producción, a ver si contactamos, ya vamos a ver el nombre de la señora, sí me gustaría, para tener un poco la contraparte, el contrarresto de todo lo que uno cree en política, porque me parece muy interesante preguntarle a la señora analista político, ya vamos a ver el nombre, precisamente el por qué la preocupación de la clase política es Correa y no la delincuencia, por ejemplo, y no el desempleo, por ejemplo, y no la falta de medicina, por ejemplo. Eso sí me causa mucha, mucha curiosidad, sí quisiera conversar con ella, ojalá que podamos hacerlo. A ver, pásame por favor el fragmento que se viralizó, muy rápidamente, en donde una analista política menciona que lo más preocupante es que la gente crea y mencione que estábamos mejor con Correa. O sea, Correa le quitó el eslogan a Lucio, porque Lucio era, con Lucio estábamos mejor, con Lucio, cae, 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 compañerito, cae, cae. Pelado, este compañerito mediocre. Váyase por otro lado, compañerito cachetón, ya mismo explotas ahora que andamos con esto de las bombas. ¡Alejate! ¡Alejate, Lucio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué pasa, Rafael? ¡Alejate, Lucio! ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Pero por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Qué te pasa? Hermano, ahorita con esto de las bombas, quién sabe, meten ahí unos tacos de dinamita en esos cachetes. ¡Cuidado! ¡Suaz que te pica el pavo! ¡Ah! ¡Me quieres hacer daño, compañerito! ¡Alejate, Lucio! ¡Cargoso por tres! ¡Siempre cargoso vos! ¡No puedes tomar en serio nada! ¡Enseguida te vas a la payasada! ¡Es que, compañerito, es que la plena, compañerito! ¡Déjate de goza, compañerito! ¡Tú, Cuecachete! ¡Ahí entran dos granadas, cuatro granadas, hermano! ¡Y mira, todavía me quedas viendo así! ¡¿En qué rato explotas, hermano? ¡¿En qué rato explotas, compañerito? ¡Alejate! ¡Solamente te voy a decir que con Lucio estábamos mejor! ¡Baraja, compañerito! ¡Baraja, baraja! ¡Antes que llame al cuartel de antibombas para que te hagan ahí un examen, hermano! ¡Y tienen que ser personal especializado en desarme de antibombas y también odontólogos, hermano! ¡Tremendas cavidades, loco, por Dios! ¡Hazte ver, Lucio! ¡Chistosito, ¿no? ¡Chistosito el caballerito! ¡Ja, ja, 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 ja! Improvisado, sí, latín del corazón. Improvisamos siempre. Siempre, siempre. Y eso que no estamos al 100%, ¿ah? Desde la semana pasada estoy bien achicopalado con el tema de la tos y tema del... Estoy achicopalado, pero ustedes me ponen contento, por eso seguimos acá. Pónganme, por favor, el fragmento de la señora analista para conversar acerca de esto. Los ciudadanos a pie no tienen nada, no tienen salud, no tienen seguridad Quieren ir a sacar una cédula y ¿sabe lo que le dicen? Váyala al registro civil de Guayaquí que allí sí tienen cédulas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más preocupante, que el ciudadano a pie viene y dice concorre a Estados mejor Y eso es preocupante Los ciudadanos a pie no tienen nada, no tienen salud, no tienen seguridad Quieren ir a sacar una cédula y ¿sabe lo que le dicen? Váyala al registro civil de Guayaquí que allí sí tienen cédulas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más preocupante, que el ciudadano a pie viene y dice concorre a Estados mejor Y eso es preocupante ¿Pero por qué es preocupante? ¿Qué problema? ¿Por qué es preocupante? ¿Por qué tiene que darle coraje si alguien o una persona tiene un pensamiento de que concorre a Estados mejor? ¿Cuál es el problema? Créanlo, mis queridos amigos Nunca voy a entender Yo, por ejemplo, miren Yo no he estado de acuerdo con las administraciones aquí En mi ciudad Yo no he estado de acuerdo con el alcalde que ha regido los últimos destinos de mi ciudad Yo aspiro y espero que algún día Milagro cambie de horizonte Y ya vea a otro candidato y pueda, por ejemplo, Pedro Solínez Ojalá sea el candidato del alcalde de la ciudad de Milagro Es lo que yo creo y siento Pero el señor que es alcalde actual Que ha sido candidato por el PSC Por el Partido Socialista Son tres veces que ha ganado de la alcaldía Sí, alguien me puede decir Pero Nelson, con mentiras, que no sé qué, que no sé cuánto Vea, díganme lo que me digan Pero el señor ha ganado las elecciones Entonces, por más que a mí me desagrade Por más que crea que a Milagro le ha faltado mucho más Si el señor, la última elección, ganó con 100 votos De diferencia O 200 votos de diferencia Al otro candidato, que era el doctor Minchala Que también era una de las mejores opciones para la ciudad Ya, pues, ya ganó, pues ¿Por qué tengo que yo creer Que es lo peor que le puede... Yo quisiera que no Quisiera que, por ejemplo, cambie Y que gane otra persona Pero ya no depende de mí Ya depende de la mayoría Es exactamente igual Usted puede tenerle coraje al señor Correa Usted puede tenerle decir lo que sea Puede que incluso hasta con razón Odiarlo, fastidiarlo Pero las encuestas dicen otra cosa Las encuestas lo colocan como el político más popular Las encuestas lo colocan Y en la comparación de aquella época con esto La gente dice, estábamos mejor ¿Por qué tenemos que morirnos de coraje? Puede que no te guste Como el ejemplo que les estoy dando de acá Puede que no te guste Pero es una realidad Cuando ganó, dices, chuti Pero es la realidad La gente votó Y por 200 votos Perdónenme, pero en alcaldías No hay segundas vueltas Por un voto pierdes Por 10 votos pierdes Y te dan ganas de ir a buscar esos 10 votos Por 100 votos pierdes Entonces A ver, pero eso es una cosa Que uno puede pensar Pero que salga de un analista político Me parece grave Claro, es un pedacito Habría que ponerle contexto Hacemos el llamado Mi querida producción Ahí búsquela en redes Invítela Para preguntarle por qué Cuál es el motivo De que lo peor Que podríamos tener Es que la gente crea Que con Correa estábamos mejor ¿Por qué queremos ir en contra Del criterio o de ese pensamiento? ¿En qué nos hace daño? ¿Qué hizo? ¿Por qué en su defecto No está la gente diciendo Con Moreno estábamos mejor? ¿Por qué la gente no dice Con Moreno estábamos mejor? Porque no pasó Por ejemplo No es de nuestro agrado El presidente de la República Guillermo Lazo No es del agrado De mucha gente Pero sí de algunas personas Específicamente del 20% Que es ese 20% Que siempre vota por él Pero digamos Que en este año Lazo cambia las cosas Empieza a mejorar Tres años De un cambio tremendo Empieza a invertir En obras sociales Escuelas Y nosotros ¡Wow! Porque todo puede pasar Perdóneme Pero que el hecho De que Lazo Sea un pésimo presidente Es culpa de Lazo Perdóneme O sea Si yo soy un pésimo presidente Por mi culpa Porque no quiero escuchar A los sectores Porque no quiero meter las manos En lo realmente verdadero No en la justicia Porque no quiero caminar Porque no quiero salir Porque estoy cansado Porque estoy enfermo Porque me da fastidio O sea Si yo quiero ser un mal presidente Es por mi culpa No por culpa de Correa Pero digamos que El presidente Lazo Se pone las pilas Hace un buen gobierno Se lanza a las elecciones De pronto sigue el sentimiento De no a mi no me gusta No me agrada Eso es muy distinto A que pueda ganar Y gana las elecciones Así es la vida Así es el tema Y así es la política Entonces yo si creo que es Preocupante Más bien que creamos Que el único mal Que tiene el país Es Correa Perdóneme Aquí hay males Muchos más grandes Aquí hay males Como una delincuencia Que nos está llevando en peso Y es irresponsable Seguir creyendo Que solamente Que todo esto pasa Por Correa O peor aún Que tenemos que disculpar Al presidente de turno Todo con tal De que Correa No vuelva Eso me parece peor Dice acá Es preocupante Que las entidades Atiendan bien Claro Imagínense Esa teoría Cuando lo público Igual que lo privado Tiene que ser excelente Lo privado Porque pagas Y lo público Porque también pagas O sea Yo no entiendo Esa analogía Y esa forma De analizar No es que en lo privado Te atienden bien Porque pagas Ok Pero en lo público También Terminas pagando De alguna u otra manera Cuando compras algo Cuando te vas de viaje Cuando vives Cuando pagas la luz Cuando pagas el agua Cuando pagas impuestos Pagas también Dice acá La manera más efectiva A usted Por ejemplo Yo le voy a decir Una cosa ¿Quién le está impidiendo A usted Presidente Guillermo Lazo Por ejemplo Salir y recorrer Sectores Nadie le impide ¿Quién le está impidiendo A usted Por ejemplo Organizar Lo que correa Hacía Los gabinetes Itinerantes ¿Por qué no lo hace? Oiga Presidente Lazo Las cosas buenas Se copian No copiar algo bueno Es ser gil Se llama ser gil Oiga Cuando yo hago Estos programas Alguien me dice Copión Que no sé qué Yo no es que soy copión Nadie es copión Pero tú tienes que ver Referencias Entonces tú ves un programa Y dices Oye eso está chévere Me gusta lo que hace Este pana Yo lo voy a hacer ¿Por qué no? Si este formato De noticieros Hay en cada país Este es el formato Del Ecuador Y no soy el único Por si acaso Entonces ¿Qué le impide Presidente Guillermo Lazo Salir A visitar sectores? ¿Qué le impide Invertir en una obra? ¿Por qué la molestia De gastar en lo social? Que no lo haga Porque no lo quiere hacer Es otra cosa ¿Y sabe qué? Lo del tema de la caminada Perdónenme Ahí voy a refutar Ahí sí les voy a refutar Y no es por la caminada Es porque no quiere ¿Ya? Es porque no quiere La caminada El problema en la pierna El problema en su operación No tiene que ser excusa Ahí sí me van a Ahí sí me van a decir Rabascal Que yo lo entrevisté Y que voy a poner El día domingo La entrevista Tiene prótesis Yo pensé que tenía Algún problema en la pierna Carlos Rabascal Yo pensé que tenía Algún problema en la pierna Algún accidente Yo no sabía Y Rabascal nos cuenta La historia No tiene pierna Nació Rabascal Sin una pierna Y tú lo veas Como si ese loco Se mueve Hasta jugaba pelota Bailó Ahí nos va a contar La historia De cómo su familia Lo apoyó muchísimo A Carlos Rabascal Y es una persona Para mí un referente De la comunicación Y de la política Entonces no es excusa No nos venga a decir Y Rabascal Conduce vehículos Y Rabascal te corre Y Rabascal te sube Y Rabascal O sea Si Lazo no lo quiere hacer Es porque no le da La gana Se acabó Se acabó esa noticia No se me aloque